hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la K entonces vamos a hacer un kiosco vamos a hacer la punta del kiosco una linea de esta forma que sube hasta acá y ahora vamos a bajar el techo de nuestro kiosco vamos a hacer una línea así otra por acá y vamos a unir todo por una curvita que está algo así va a ser una curvita pero que tenga unos pliegues con un zig zag algo así esto porque el kiosco está hecho de paja entonces pues la paja tiene sus imperfecciones sus líneas así vamos a hacer unas líneas de esta forma que parezca eventualmente que el techo tiene muchas líneas ahora que hacemos lo mismo son unas líneas que vayan hacia arriba de esta forma por acá algo así no disparejo la mayoría es que se vea que no tiene mucho mucho orden entonces después de tener el techo lo que vamos a hacer son dos líneas por acá una lista por aquí otra por acá y otras dos líneas a este lado por aquí y por acá vamos a hacerlas más o menos del mismo tamaño y vamos a hacer dos líneas aquí en el centro entonces una línea otra más y otra por acá otra más y otra más y vamos a hacer una linecita curva aquí abajo entonces algo así por acá que suba hasta acá vamos a prolongar esas líneas para terminar digamos como el tamaño de nuestro kiosco y ahora vamos a hacer una línea curva por acá esta forma y otra linecita por acá entonces que vemos que vemos nuestro kiosco está encerrado por decirlo así y ahora por aquí atrás vamos a hacer otra línea curva que se vea algo así se supone que continúa por acá y llega hasta aquí entonces vemos que efectivamente nuestro kiosco parece como un circulito entonces por aquí arriba podemos hacer la línea que se ve por el respaldo digamos que se ve como un redondo para terminar vamos a hacer primero vamos a hacer una línea por debajo para mostrar que tiene como una división por aquí abajo vamos a hacer lo mismo por este lado entonces hacemos una linecita por aquí de esta forma y ahora para darle más aspecto de que está encerrado vamos a hacer unas rejas entonces hacemos unas líneas así cruzadas de esta forma así hacemos lo mismo por acá hacemos las linecitas de la reja de nuestro kiosco entonces ponimos así así las diagonales y ya vemos que efectivamente se ve que digamos la pared de nuestro kiosco tiene alguna reja ahora aquí arribita vamos a hacer lo mismo porque es parte del kiosco porque es parte del kiosco pero que se ve por el otro lado entonces se ve algo muy similar vamos a hacer por acá lo mismo abajito y unas linecitas por acá porque les digo que parece que es parte del mismo enrejado y aquí vamos a hacer lo mismo una linecita por acá hasta aquí y cerramos nuestro enrejado de esta forma entonces de esta forma muy rápido muy sencillo hemos hecho un dibujo para una palabra que empieza por la k en este caso hemos dibujado un kiosco y 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